Las casas pequeñas son cada vez más comunes. Pueden ser acogedoras y elegantes, pero aprovechar al máximo el espacio es importante. Los espacios multifuncionales son clave. Sirven para diferentes propósitos a lo largo del día. Esto significa una planificación cuidadosa y soluciones creativas. Piensa en cómo usas tu espacio. ¿Trabajas desde casa? ¿Necesitas espacio para invitados? Estas preguntas guiarán tus elecciones de diseño. Recuerda, cada centímetro cuenta en una casa pequeña. Los muebles juegan un papel importante en espacios pequeños, transformando la funcionalidad y el estilo de tu hogar. Elige piezas que sirvan para múltiples propósitos, como mesas que se convierten en escritorios o camas que se pliegan. Un sofá cama puede alojar invitados durante la noche y durante el día sirve como un cómodo lugar para relajarse. Una mesa de centro con almacenamiento puede ocultar el desorden, manteniendo el espacio limpio y ordenado. Las otomanas pueden actuar como asientos adicionales o como reposapies y también pueden ofrecer almacenamiento extra. Busca muebles con almacenamiento incorporado, como camas con cajones o estanterías con compartimentos ocultos. Esto maximiza el espacio y mantiene las cosas organizadas, permitiéndote disfrutar de un hogar más funcional. Considera usar muebles para dividir una habitación, creando áreas separadas para diferentes actividades. Una estantería puede crear un área de trabajo separada, proporcionando un espacio dedicado para la productividad. Recuerda, cada pieza debe ser funcional y elegante, combinando practicidad con diseño estético para un hogar perfecto. Cuando el espacio del piso es limitado, mira hacia arriba. Utiliza el espacio vertical con estantes y armarios. Esto atrae la mirada hacia arriba, creando la ilusión de una habitación más grande. Las estanterías altas pueden contener libros, decoración y cajas de almacenamiento. Instala estantes flotantes para exhibir obras de arte o plantas. Considera una cama alta para liberar espacio en el piso de abajo. Recuerda, utilizar el espacio vertical es esencial para maximizar las casas pequeñas. Sección 4. Que haya luz. La luz natural puede hacer que una habitación pequeña se sienta más grande y acogedora. Recuerda, aprovechar la luz del sol puede transformar completamente el ambiente de tu hogar. Usa cortinas translúcidas o persianas para maximizar la luz solar. Estas permiten que la luz entre suavemente, creando un efecto cálido y agradable. Los espejos también son excelentes para reflejar la luz y crear la ilusión de más espacio. Colocar espejos en puntos estratégicos puede duplicar la cantidad de luz en una habitación. Coloca los espejos estratégicamente para reflejar la luz de las ventanas. Esto no sólo ilumina el espacio, sino que también añade profundidad visual. Evita los colores oscuros en las paredes, ya que absorben la luz. Los colores oscuros pueden hacer que una habitación se sienta más pequeña y cerrada. Elige colores claros y aireados para iluminar el espacio. Los tonos pastel o blancos reflejan la luz, haciendo que la habitación se sienta más abierta y espaciosa. Sección 5. Del día a la noche, tu espacio transformado. Con un poco de planificación, una habitación puede tener múltiples usos a lo largo del día. Desde la mañana hasta la noche, tu espacio puede adaptarse a tus necesidades cambiantes. Una mesa de comedor puede transformarse en un escritorio para trabajar. Solo necesitas unos pocos ajustes para cambiar su función. Los muebles plegables se pueden guardar fácilmente cuando no se usan. Esto te permite liberar espacio rápidamente. Piensa en cómo puedes transformar fácilmente tu espacio. Mover algunos muebles puede hacer una gran diferencia. Usa alfombras para definir diferentes áreas dentro de una habitación. Esto ayuda a crear zonas específicas para diferentes actividades. Recuerda, la flexibilidad es clave en un espacio multifuncional. Los muebles versátiles son tus mejores aliados. Mantén las cosas ordenadas para evitar sentirte abrumado. Un espacio limpio y organizado mejora tu bienestar y productividad.